Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta como cada día y hoy vamos a hablar de ese Pokémon con pistolas que ya habíamos hablado en anteriores vídeos, habíamos visto en anteriores presentaciones de videojuegos y esto es Palm World, llega este mes. Palm World, el Pokémon con pistolas llega este mes a PC, Xbox y Game Pass en acceso anticipado. El Early Access de Palm World dará comienzo este mismo mes en PC y Xbox donde estará disponible a través de Xbox Game Pass. Un juego tipo Pokémon de capturar criaturas, con pistolas, además con exploración tipo Breath of the Wild, es un juego muy interesante que llega al Game Pass, vamos a ver la noticia Portal Vandal, vamos para allá. Parecía broma pero no lo es, Palm World, popularmente conocido como el Pokémon con pistolas, ha anunciado que su Early Access arrancará este mismo mes. Pocket Pair, estudio responsable de este peculiar proyecto, ha confirmado la fecha exacta a partir de la que podremos probar la versión temprana del juego, la cual irá creciendo con el apoyo de la comunidad. En concreto se ha anunciado que el acceso anticipado a Palm World arrancará el próximo 19 de enero, es decir, el viernes de la semana que viene. Cabe señalar que el juego no solo estará disponible en PC a través de Steam, donde ya es posible añadirlo a la lista de deseados, sino que además llegará este mismo día a Xbox Series X y S, Xbox One y Xbox Game Pass. El primer paso de un largo camino para Palm World. Una vez que dé comienzo el acceso anticipado de Palm World, sus responsables esperan mantener ese formato durante un año como mínimo. En ese tiempo involucrarán a la comunidad en el desarrollo de su nuevo contenido, ampliaciones del mapa y mejoras del sistema de juego. Su precio inicial no se ha confirmado, aunque ya adelantan que será más barato ahora que cuando salga su versión 1.0, como suele ser habitual. Palm World es un juego de acción, exploración y colección de criaturas en mundo abierto. También incluye sistemas de gestión de granjas, fábricas y construcción. Un título muy ambicioso y versátil que además ofrece la posibilidad de jugar en solitario o cooperativo, además de sistemas de personalización del avatar. Por cierto, se ha confirmado que estará disponible en español desde el lanzamiento en su Early Access. Bueno, pues el Pokémon con pistolas está muy bien, la verdad. Un juego que, oye, lo sueltan en Early Access, como hicieron por ejemplo con el Grounded. Y, oye, van avanzando, van creando el juego, la comunidad se involucra. Oye, pues podíais ponerle esto, podíais ponerle lo otro. Es una manera en la que muchos desarrolladores están trabajando a día de hoy en comunidades con Discord y demás. Y les da muy buenos resultados porque de manera orgánica conectan con esos jugadores que se involucran casi en el proyecto, que se apasionan con estos videojuegos. Y la verdad es que este juego tiene muy buena pinta. Lo probaremos, lo probaremos. Ya que somos poseedores del Game Pass, pues lo probaremos. Qué duda cabe, ¿no? Estaremos ahí pegándole unos tiritos y veremos a ver qué tal está. Durante este video, durante esta noticia, hemos estado viendo las imágenes que nos presentaron ayer referentes a este Early Access. El anuncio de la fecha, ¿no? Que es al viernes que viene. Pero vamos a ver también el trailer original, el primer trailer, donde nos mostraron este juego. Vamos a reaccionar y así complementamos este video. Bueno, gráficamente, la verdad es que ya lo habíamos analizado un poco en ese festival. No recuerdo en qué evento fue el que lo presentaron en uno de Xbox, pero ya lo habíamos analizado así por encima. Ahora ya le estamos echando el ojo ya porque lo tenemos cerca. La semana que viene lo podemos jugar. Y bueno, vemos un Unreal 5, vemos unos gráficos ahí bien, bien chulos. Estos juegos, pues, al final están buenos, ¿eh? Estos juegos están buenos al final. Mezclamos Pokémon con Shooter y nos sale esta cosa. Esta cosa, que bueno. Los personajes están carismáticos, están bonitos. Hay las típicas bolas, hay imitación de las Pokéball para capturar esos bichos. Mucha gente dirá, esto es copia de Pokémon, Maca, no le puedo dar mis respetos. Bueno, bueno, ya lo puedes añadir a Steam, para el wall. Más imágenes por aquí. Otras imágenes para complementar esto, para que el que vea este video se encuentre con todo el material. Ahí vemos otras imágenes diferentes. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Un Shooter frenético. Criaturas ahí carismáticas. Personajes chulos. Escenarios explorables. Granja. Atención a eso, granja también. Tipo, un poquito más sandbox. Construir, quizás un poquito como Animal Crossing y esas cosas. En algunos puntos, mezclado con Pokémon, mezclado con Zelda, mezclado con Shooter, con Fortnite o algo así. Parece que sean un poco así los gráficos del Fortnite, también me recuerdan. Oye, se lían buenos disparos, ¿eh? Se lían buenas tanganillas ahí, ¿eh? Mira, 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 el malvado, el malvado. Los tiene ahí a los pobres Pokémon de Aliexpress haciendo armas. ¡Qué malvado! Mira, 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 mira. No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Bueno, pues la semana que viene lo tenemos el próximo viernes. Viernes 19. Pal Wall. Pal Wall. Así que, bueno, si os interesa este juego, sigadle la pista. Estaremos echándole un vistazo el día que salga. Estaremos probándolo, veremos gameplays, en fin. Le daremos un poquito de seguimiento a este juego que tiene muy buena pinta. Está muy interesante. Me dicen por los comentarios qué les parece, qué vibra le da a este juego. Si creen que estará bueno, si creen que parece una cosa pero luego es otra. No sé, ustedes me dan su opinión por ahí bajo. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.